Con el más grande impulso de llegar a los Juegos de Tokio 2021, la atleta olímpica Evelis Aguilar Torres, estudiante de la Universidad del Magdalena, impuso un nuevo récord suramericano en Eptatlón, una competencia en la que lleva media vida trabajando con mucha disciplina. Evelis es estudiante becada del Programa de Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte de la Alma Mater y gracias a la flexibilidad de la formación a distancia, encontró la oportunidad de combinar su pasión por el deporte con el sueño de ser una profesional. Sin descanso, hoy dedica el tiempo que requiere para ser una medallista olímpica. Este logro que obtuve me llega en un momento muy importante porque estoy buscando la marca para Juegos Olímpicos, entonces es muy importante esta marca que obtuve este logro y pues llega también en un momento donde estoy creciendo, persiguiendo mis sueños. La atleta que reúne un impecable palmarés en Juegos Internacionales cuenta que como alumna y deportista, Unimagdalena le ha brindado un apoyo esencial, gracias al plan de gobierno liderado por el rector Pablo Vera Salazar, que promueve la formación superior y el desarrollo de talentos a través de incentivos económicos. En estos momentos tengo una beca por la universidad, una beca completa, entonces eso me ha ayudado muchísimo para que yo no tenga que preocuparme por nada de esto. En cuanto a los profesores, los profesores siempre están ahí prestos a lo que yo necesite, necesitas que me demore un poquito para mandar los trabajos por el tema de las competencias, ellos están ahí pendientes, claro sin descuidar mi formación y el rector siempre, o sea, ¿qué necesitas ahí? O sea, ha sido un apoyo incondicional de toda la universidad. En medio de carreras, saltos y diversas disciplinas, la universidad le augura éxitos en sus próximas competencias, así como también espera verla dentro de pocos años, portando orgullosa el título Consello Unimagdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.